En este instante ya estamos con Cristian Basauri y con Marcelo Muñoz en esta actividad para ustedes Desde las escuelas deportivas de Católica, acá en La Pistacha Dejó pasar a Pierre Sina jugó, si señor, arriscando la integridad física El único gol en ese torneo que estamos viviendo acá, después no se vizcacha ¡Hasta el momento! Pero lo importante es divertir. Eso, muy bien. Eso es lo más importante en esta escuela. Felicidades Vicente. Gracias por ver el video.